Hoy conocemos de la mano de Malanca Agro Maquinarias las hidrolavadoras de alta presión. Descubrí por qué Karcher marca la diferencia. Tanto para un mantenimiento suave como para una limpieza a fondo, las limpiadoras de alta presión de Karcher ofrecen la solución perfecta para cualquier tarea de limpieza. Ahí donde solo había suciedad no quedará ni un rastro de ella. Con Karcher mejora tu limpieza doméstica y vas a recuperar el valor de tus cosas. Todo parecerá nuevo otra vez. Aparatos diseñados para mejorar tu calidad de vida junto con los materiales más exigentes y de más calidad. Todo eso unido a decenas de años de experiencia en el desarrollo de limpiadoras de alta presión innovadoras. No te quedes sin estas hidrolavadoras Karcher. Ya sabés que las podés conseguir en Malanca, avenida Mitre, 652 de nuestra ciudad. Malanca Agro Maquinarias Mitre, 652 de San Rafael.